¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, soy Haku y sí, este es el especial 20.000 suscriptores. Quiero hacer en esta ocasión algo especial porque creo que lo merece la situación y entonces yo he pensado que podría ser como mi historia con YouTube desde el principio hasta el día de hoy, cómo ha cambiado la plataforma, cómo se veía antiguamente, porque yo sé que mucha gente empezó a usar YouTube a partir de 2014, 2015, etc, etc, etc. Así que, bueno, vamos a darle caña. A ver, ya fuera coñas, fuera todo tipo de bromas, así se veía YouTube hace unos cuantos de años. Al principio, los vídeos de mayor calidad y los que más entretenía a la gente, por lo menos aquí en español, eran este tipo de cosas. Eran tutoriales así de sencillos que ni siquiera tenían cam, ni ningún tipo de audio que fuera de voz, y eran vídeos luego loquendo que, bueno, contaban historias de terror, las creepypastas, hostia, ¿os acordáis del TazeDoll, tío? Yo me asusté mucho con esa mierda. Yo creo que soy una de las pocas personas que puede decir que ha tenido la suerte de vivir la mayoría de YouTube. De hecho, la plataforma nació en 2005 y yo empecé a usarla en 2007. Y esta es la historia y mi reacción al primer vídeo que yo vi en YouTube. Este fue, de hecho, el primer vídeo que yo vi en YouTube. Mi padre me llevó a la habitación porque, a ver, antiguamente no teníamos internet en mi casa, ¿vale? Teníamos que ir a casa de mi abuela a conectarnos a internet. Y antes de ir a comer un domingo me dijo, oye, ven. Y yo fui y en la habitación tenía puesto esta página tan maravillosa que yo ahora de entonces no conocía. Y me dice, mira, pon una palabra clave, ¿vale? Y te sale un vídeo, te sale una cosa aquí maravillosa y guapísima. Y yo dije, oh, qué guay. Tenía yo siete años por aquel entonces. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el internet que yo tenía por aquel entonces era un poco patata. Entonces tuvimos que dejar durante dos horas cargar el vídeo para que pudiéramos ver cuatro minutos de vídeo. Es un poco lamentable, pero, a ver, así funcionaron las cosas en 2007, ¿sabes lo que te digo? Y cuál es la gracia de este vídeo. Es que mi padre por aquel entonces estaba ultra enganchado a Kingdom Hearts, ¿vale? Y pues se terminó el Kingdom Hearts 2 y por lo visto pues buscó el 3. No sé por qué, pero buscó el 3. Y le salió este maravilloso vídeo que pone Kingdom Hearts 3 Full Trailer. Que muchos estaréis diciendo, bueno, esto será el trailer este que hubo en el E3 del 2013. Una polla. Esto es del año 2007, como he dicho antes. Esto era el final del final mix del Kingdom Hearts 2, que salía el adelanto del Beat by Sleep. Y la gente se lo comió con papas, tío. Por favor, rate y comentar. Este es el final secreto del final mix de Kingdom Hearts 3 Plus. Es realmente genial. Es técnicamente el trailer de Kingdom Hearts 3. Una polla. Obviamente estamos a 2019 y el juego salió hace dos meses. Pero bueno, vamos a ver el pedazo de trailer, ¿no? Vamos a hacer una... Kingdom Hearts 3 Italia. Bird by Sleep. Claro, nosotros por aquel entonces estábamos cagando ladrillos. Porque nosotros no teníamos mi puta idea de inglés. La verita de una fábula silata. Arcudeíto, me insistí. Hay correo electrónico. Xehanort, aquí dividiéndose en dos. El nota. Sala y Vanitas, que por aquel entonces no sabíamos que era Vanitas. Eso era un nota iris random que aparecía de la nada, ¿sabes? Una montaña ahí enorme y... Guau, y... Guau, puf. Esto... Tú imagínate, yo con siete años, habiendo visto a mi padre jugar a Kingdom Hearts 2, ¿cómo estaba yo con esto? Yo estaba aquí, vamos, flipando. Y yo, pero esto qué, loco. Hombre, me parecía un poco extraño que Sala no tuviera, ¿no? Pero bueno, título de calidad, tío. Y vine de una PlayStation 2. Que claro, esto parecía que iba a salir en PlayStation 3 o algo así. Por los gráficos. Que por cierto, pone calidad HD. Esto no es HD ni de coña. Esto está a 360p. Y pone high quality. Esas roxas. Bueno, Ventus. Claro, es que para mí, para aquel entonces, ese era roxas. Ese no era Ventus ni de... La verdad es que la cinemática está guapa, ¿eh? Le revienta el casco. Y ahora lo congela, lo tiro y lo congela. Claro, que para mí esto era que moría, ¿sabes? Yo pensaba que moría. En fin, era una pasada, ¿vale? El trailer. Yo personalmente creo que esto debería haber sido Kingdom Hearts 3. Aunque sea una precuela, pero... Pero yo creo que debería haber sido Kingdom Hearts 3, tío. ¡Oh, Mickey Mouse! ¡Oh, qué guay! El Mickey. ¿Qué pasa, Mickey? ¿Cómo estás? Es eso, yo que acababa ladrillos con esto. En fin, que el tiempo fue pasando. Algunas personas que a día de hoy son ultra famosos en YouTube empezaron a hacer sus canales, como el señorito de Rosalazán. Me cago en Dios, gasté un poder. Pero en 2009 hubo un evento que quizás sacudió el mundo y que puso todo patas arriba y eso fue la muerte del cantante Michael Jackson. ¿Y por qué estoy poniendo aquí a Michael Jackson? Ahora lo vais a ver. Ahora entenderéis por qué tiene relación que haya contado lo de la muerte de Michael Jackson. Y es que mi primer vídeo en YouTube fue por Michael Jackson. Fue por su muerte. Yo dije... Eh... Haku, vas a hacer un vídeo... De hecho, aquí lo tenéis. 14 de julio de 2020. La descripción es... Hola, este vídeo está hecho sin H para recordar al rey del pop Michael Jackson y por último, la calidad del vídeo no importa con N sino la recordación... recordación... del rey del pop que disfrutéis. Literalmente, este fue mi primer vídeo, ¿vale? O sea, esto no es puta coña. Esto fue el primer vídeo que yo hice para YouTube. Esto lo grabé yo con una puta cámara Vitech, ¿vale? Y vamos a disfrutar de los primeros 10 segundos porque luego empieza a sonar Thriller de Michael Jackson y no quiero que me salte copyright. Esa es mi voz. Vamos a quitar el volumen. Porque aunque suene como el culo YouTube te lo detecta, ¿eh? Y básicamente era... Yo dando esa pequeña intro de te que tenemos mucho y nunca te olvidaremos mucha suerte en tu otra vida y ponía un Thriller de fondo, ¿vale? Y nada. Y ahí se ponía un muñeco de los Sims 2 de la PSP a hacer, pues, el mongolo. Ya lo veis. Claro, ¿por qué hice esto? Porque había unos vídeos súper guapos por aquel entonces de Michael Jackson, o sea, de los Sims, ¿vale? Bailando lo que es Thriller o lo que fuera. Pero esto es de los Sims 2 de la PSP y esto es poniéndole la acción de bailar, tío. Y esto es el primer vídeo que yo subí a YouTube con una cámara Vitech que si no lo conocéis son malísimas, ¿vale? Son de estas de juguete para niños pequeños. Pues esa. Y, tío, no sé. Ahí se le apagó la pantalla la PSP. Le tuve que dar un momento. En fin, esto es un desastre, tío. Pero bueno. Y vamos a echarle un vistazo al canal, ¿no? Tengo tres vídeos. Bueno, todo esto es este me gusta. A ver. Bueno, da igual. El caso es que, mirad, este vídeo es un vídeo de pollitos. Es un vídeo de pollitos. Entonces, esto lo grabó mi tía en la casa de mi abuela porque nosotros teníamos eso, dos pollitos ahí muy bonitos. Ya lo veis. Y en la descripción pone Este vídeo no es un plagio. Con J, por supuesto. ¿Por qué pone que este vídeo no es un plagio? Pues básicamente lo pone porque mi tía subió este vídeo a su canal de YouTube. Entonces, pues yo dije que no era un plagio porque, claro, porque entonces te conocía todo el mundo por YouTube. Y yo era ultra famoso. Y luego tenemos este no lo voy a poner. Esta es la intro de Dragon Ball ZGuy en inglés. No tiene más. La resubí. Y este es el último vídeo del canal. Que este fue mi primer canal, por supuesto. Y era para un torneo de Sonic 3 que hizo un YouTuber que me parece que se llamaba Super Sonic 7-7. No sé. Era un nombre así de ese estilo. Básicamente, pues era un gameplay de eso, de Sonic. En un Windows Vista, ¿eh? Que me iba como el puto culo. Pero que se le iba a hacer. Era lo que tenía para que ver entonces. Ah, mira, aquí viene. Para el torneo de Super Sonic 7-7. No tengo audio, sorry. No es que me haya ido bien... Joder, tío. Es que de verdad escribía como el puto culo. No es que me haya salido bien el acto que digamos. Bueno, y nada. Esto pues iba fatal, como veis. O sea, iba... Iba como el puto culo, ¿vale? O sea, mirad esos FPS, papu. Es que mi ordenador no podía grabar y a la vez hacer un gameplay. Es que era imposible, que fuera de Mega Drive. Era horrible. Pero bueno. La cosa es que después de estos vídeos que os he enseñado ahora, YouTube empezó a cambiar un poquito más. Entonces, las multinacionales empezaron a hacerse sentir aquí en YouTube. Y la mayoría de canales empezaron a regirse por las networks y por los pagos que YouTube hace a los propios canales. Al fin y al cabo, esto se ha estado transformando en un negocio. Y la filosofía y la esencia original de compartir vídeos con tus amigos para pasarlo bien, cada vez se fumaba más. Como cuando Thanos metió el chasquido en Infinity War. De hecho, aquí tenéis el comienzo de Jordi Wilde, que empezó en 2014 y era uno de mis youtubers favoritos para aquel entonces. Muy buenas, Georgios. ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí con Augustus, la auténtica máscara mexicana de Yucatán. ¿Cómo estás, Augustus? Luego vino el apocalipse. Todo empezó a irse a la mierda. YouTube cada vez trata peor a los creadores de contenido. Y yo decidí en 2017 empezar a hacer vídeos. En YouTube llegamos a HakuExe. Mucha gente me lo ha preguntado muchas veces. ¿De dónde viene tu nombre? Y mi nombre realmente no viene de ningún sitio en concreto. Simplemente me pareció bonito el nombre Haku. Siempre me ha parecido un nombre precioso. Yo quería que se tuviera relación con algo de Windows. Y entonces dije, pues le voy a poner un ejecutable de Windows. Y voy a poner HakuExe por... Sobre todo lo hice por la serie Mega Man Exe. Que, tío, quedaba muy guay ese Exe ahí. Dije HakuExe. Me voy a poner. Este no fue el primer vídeo que hice en mi canal. El primero fue un análisis de Nintendo Switch. Pero lo tuve que borrar porque tenía copyright y no me quería arriesgar a que me entrara algún tipo de reclamación. Ya me entendéis cómo va YouTube. Pero este fue el primer directo que se hizo en mi canal. Este directo no lo hice yo, pero sé. O sea, yo no lo hice desde mi ordenador. Este directo lo hizo mi gran amiga Daria. ¿Vale? Porque ella me dijo, oye Haku, ¿por qué no subes vídeos a YouTube? Que está muy guapo. Y yo dije, uf, es que no me apetece. Es que, no sé. Me dice, bueno, tú tienes Pokémon, ¿no? Y yo digo, sí. Y me dice, pues reparte Pokémon. Y así gana suscriptores. Y yo, bueno. Y lo hice. Entonces, mi internet para aquel entonces... Bueno, y hasta casi hoy en día era una patata. Pero patata a nivel estratosférico. Y no podía hacer directos, ¿vale? Se petaba a dos por tres. Entonces ella me dijo, dame tu contraseña. Y yo hago el directo desde mi ordenador. Y me pareció guay. Y este fue el resultado. Por favor, quiero que escuchéis la primera frase que se dijo en mi canal. Que no fui yo el que la dijo. Primero, no fui yo el primero en hablar en mi canal. Vale, fue Dalia. Fue diciendo, a ver si esto funciona. Y la segunda frase ya bien hecha, pensada para decirla. Fue un chiste sobre anime. En fin. Y nada, todo el directo fue eso. El Pikachu es de todo el rato ahí caminando. Y todo el directo fue básicamente eso. Todo el rato repartiendo Pokémon. ¿Cuál es el número que no se ve en el 90? ¡Madre mía! ¡Qué malo! Muy malo, ¿eh? Hitler murió en el 1940. ¡Vale, chicos! ¡Y lo corta! Esto no me acordaba, tío. O sea, básicamente Dalia escuchó Hitler y dijo, verás tú la barbaridad que va a decir en nota este. Y dijo, lo voy a cortar, lo voy a cortar de seco. Y dijo, eh, vale, chicos. ¡Ay! Después de todo esto, sinceramente nada más que me queda agradeceros a vosotros, mi audiencia, por haber estado ahí durante estos dos años. Creo que es algo que se suele repetir mucho en este tipo de vídeos y es algo muy cliché de, ay, muchas gracias a todos, sois espectaculares, os queremos mucho. Pero es que es la realidad. Sin vosotros ahora mismo no estaría donde estoy ahora mismo. Ni muchísimo menos. Esas personas que se ven todos mis vídeos y que me apoyan y que le dan like y que le dan me gusta y todo. Absolutamente todo. Gracias, de corazón, porque es que os lo prometo. Sois un motivo por lo que me alegro de estar ahora mismo donde estoy y de seguir haciendo contenido. Porque, oye, si hago reír a varias personas o al menos a una, es porque algo bueno estoy haciendo. En ocasiones creo que los youtubers deberían de dejar de pensar en esto como un negocio solamente, porque es obvio que esto da dinero y hay mucha gente que está viviendo de esto. Pero, al fin y al cabo, la esencia de YouTube fue eso, compartir vídeos y pasarlo bien. Y es lo que yo intento reflejar en mis vídeos. Yo nunca he pretendido empezar a ganar mucho dinero con esto porque no le veo sentido. Yo hago esto porque me gusta, porque me agrada, porque sé que hay a gente que le gusta y se ríe con mis vídeos. En fin, quiero agradecer a mi amiga Daria. Gracias porque sin ti no hubiera empezado el canal. Gracias a Maiden. Sin ti, pues probablemente tampoco me hubiera apetecido empezar a hacer vídeos en YouTube. Gracias a todos vosotros los que estáis viendo diariamente mis vídeos. Y no me queda más que deciros que 20.000 gracias, 20.000 abrazos, 20.000 besos, 20.000 amor, cariño, rayos, positividad, confeti, todo lo que queráis. Y que esto va a seguir y que vamos a crecer más. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.